¿Por qué yo sé los pensamientos que tenga cerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles vida y esperanza? Realmente este precioso momento es en la presencia y Dios produce un cambio. Este es un día especial, es un tiempo especial para ti y para mí, por eso le damos la bienvenida a su programa El Poder de la Fe, que es la ministra a través de UCI TV. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Te damos gracias Padre por este hermoso tiempo que nos das, Espíritu Santo, bienvenido seas, que toque el corazón de cada oyente, de cada persona que esté escuchando este programa, cada creyente sea bendecido en el nombre de Jesús. Gracias Señor. Amén y Amén. Nada es imposible para el que cree. Alabamos la palabra creyente es el que cree. Yo he decidido creer en todo lo que la Biblia, la palabra de Dios dice. Y ella dice, todo lo que yo soy, ella me da identidad, es la palabra, es los pensamientos de Dios que vienen a mí y me van transformando de gloria en gloria hasta alcanzar la imagen de Jesucristo. Bienvenidos a su programa El Poder de la Fe. En Jeremías capítulo 29, 11 dice, porque yo sé los planes, quiere decir que Dios ha hecho planes con cada uno de nosotros, yo sé los planes que tengo para ustedes, yo sé mis pensamientos, dice el Señor, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Yo sé, Dios conoce los pensamientos para ti. En este tiempo que siempre hablamos, momentos duros, momentos de violencia, momentos tristes, momentos difíciles que pasa a la humanidad, pero porque se ha salido de los pensamientos y de los planes de Dios. Dios, en su corazón, da el lácteo de un corazón de un padre que clama por tratar y cuidar a sus hijos. Pero el problema está que en la creación de Dios, el hombre, que fue llamado para ser denominado hijo de Dios, el hombre perdió su visión. El hombre piensa que no es hijo de Dios, no es una creación simplemente. El diablo, que es el príncipe de la oscuridad de las tinieblas, trajo oscuridad, desconocimiento, para que el hombre no sea, no viva en los proyectos de Dios para él. Por eso dice, más el justo, por la fe, vivirá. Entonces yo te digo, querido amigo, hermano que estás escuchando este programa, no te des provencido. Hay problemas, sí, hay dificultades, sí. Este mundo se ha apartado de Dios, pero siempre hay un camino para volver a él. Siempre hay un camino para agarrarte de sus planes y de sus pensamientos, porque son de bien y no de mal. Porque él quiere darnos una esperanza y un futuro. Hay futuro para todo aquel que cree. Somos el pueblo de Dios, un pueblo escogido, comprado con la sangre de Jesús, un pueblo que está preparado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Jesucristo es el Señor. Muchas veces me preguntan, ¿qué tendrá Dios para mi vida? ¿Cuál es la guía de Dios? ¿Cómo yo sé que estoy haciendo lo correcto o lo incorrecto? Cuando una persona recibe a Jesús como Señor y Salvador, viene el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo. El Espíritu de Dios viene y viene la vida de cada creyente. Y Él te sella con su presencia. La presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo en la vida y en el corazón de cada creyente, determina que Él nos va a guiar, que Él va a estar con nosotros siempre, que nos ha preparado para poder tener una intimidad con Él, porque ahora estamos en un tiempo íntimo dentro de ti mismo. Muchas veces los problemas que pasamos en este mundo, buscamos afuera la solución de ellos. Muchas personas, cuando aún habiendo recibido a Jesús, aún teniendo el Espíritu de Dios, dicen, ¿está haciendo lo correcto o lo incorrecto? ¿Haré este negocio o no haré este negocio? ¿Me casaré con esta persona o no me casaré? ¿Qué será en mi futuro? ¿Está haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer? ¿Tendré yo esa guía de Dios realmente? Pero hay dos formas de saber si Dios te guía o no. El Señor ha preparado una guía especial, pero esa guía no está afuera, está dentro de nosotros. Muchas personas escucho que dicen, Señor, dame una prueba, dame una señal, y buscan afuera, Señor, que sucede esto para que yo haga esto. Están buscando afuera una señal que confirme su vida, una señal externa, natural, para una guía sobrenatural. No tiene lógico. Dios no se va a manifestar en tu vida a través de los sentidos de tu carne. Primero Dios se va a manifestar en el interior de tu corazón. Para el que cree, ¿dónde crees? Si crees en el corazón y confisas con la boca. Para el que cree, todo es posible. Lo primero que crees, el día que tú dijiste, Jesús, ven a mi corazón. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Es decir, tú viste la bienvenida a Dios a tu vida. Tu Salvador Jesucristo, su gracia fue que Él murió por ti. Él quitó lo que te separara de Dios para que tengamos acceso al trono de gloria. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La obediencia a Jesucristo es el verdadero camino. Y la maravillosa obra de Jesucristo en la cruz fue que Él murió hasta la muerte en cruz, dando su vida por cada uno de nosotros, pero no solo se quedó muerto, también resucitó, para darnos esperanza y vida eterna. Jesús, el camino, ahora vive en el corazón de todo creyente. Pero ¿cómo vive? Él dijo, es necesario que vea al Padre para enviarles al Espíritu Santo. Y Él los guiará a toda verdad. El Espíritu del Señor, el Espíritu de la verdad, Él guía al pueblo de Dios. Él guía tu vida. De momento que grites Jesús, ven a mi vida, Él vino para guiar tu vida como tú, Señor. Pero si es tu Señor, tenemos que tener actitud de obedecer. Primero que nada, a través de la Palabra de Dios, se nos revela lo que es en sus pensamientos y en su corazón. La Palabra de Dios te enseña, te guía, te edifica, te fortalece, te demuestra un mundo distinto al mundo natural que hemos tenido. Porque en este mundo natural, solo basamos nuestra vida en sobrevivir, en tener nuestros cinco sentidos naturales para ver hasta dónde podemos aguantar o sobrevivir hasta lo más que podamos, pero sabemos que todo fin de toda carne es la muerte. Mas ahora viene el Espíritu de Dios a nosotros y produce un cambio tremendo, una posición totalmente distinta a la que habíamos estado viviendo hasta este momento. Algo que rompe la razón natural de todo ser humano, porque entramos al mundo sobrenatural de Dios, al mundo espiritual, al mundo que pasa por encima de la naturaleza natural. Y ese mundo, es el mundo de Dios, con los pensamientos de Dios, se llama el reino de Dios, el gobierno del creador de todo. Ese Dios creador de todo ha derramado el amor, su amor, su presencia, porque Dios es amor en el corazón de cada creyente. Ahora el Espíritu Santo que está en nuestro corazón ha recibido del amor de Dios y te ha sellado. Porque dice que todo hijo de Dios, primero que nada, te ha hecho hijo del Dios vivo. Todo hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo saber si estoy haciendo bien o mal en esta vida? ¿Cómo saber si realmente el Espíritu Santo me está guiando? ¿O estoy haciéndolo todo según mi razón, según lo que yo pienso que debe ser? Porque dice la palabra de Dios que sus pensamientos, los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Los planes de Dios son más altos que nuestros planes. Cada vez que tú haces planes y los quieres llevar a cabo según lo que tú piensas, vas a terminar siempre en un fracaso. Pero cuando en tus planes, que tú estás pensando y dices, Señor, ¿está bien esto o no? Tú eres mi guía ahora. ¿Está bien lo que voy a hacer? ¿Está bien si compro esta casa o no la compro? ¿Si hago este negocio o no lo hago? ¿Está bien si me caso con esta persona o no lo hago? ¿Está bien si puedo asumir la responsabilidad de ser pastor o ser evangelista? ¿Está bien o está mal? ¿Qué opinas tú, Señor? Muy pocas veces nos paramos a escuchar la voz de Dios. Muy pocas veces tenemos un mundo tan agitado, tan corre, corre. Todo el mundo está corriendo, nunca tiene tiempo para parar. Y si tienes un tiempo, te vas a dar cuenta que la sociedad, los medios de comunicación, siempre tratan de tomar todo el tiempo que tú tengas. Cuando yo era pequeño, me acordaba que los días me parecieron eternos, larguísimos. Amanecía el día y no sabía cuándo iba a acabar porque era demasiado largo, no había nada que hacer. Pero ahora estamos en un proceso en que no tengo tiempo. Cuando te pones en la presencia y pasas tiempo de calidad con Dios, cuando pasas horas en su presencia, tú no vas a ser el mismo. Tu vida va a cambiar. Tu vida va a depender solo de Dios, de su presencia, porque su presencia es especial que este mundo no te puede dar. Una paz interior, sobrenatural, una paz que pase lo que pase, haya terremotos, haya maremotos, haya pestes, haya hambre, haya enfermedades, haya problemas imposibles, problemas económicos, deudas, lo que pase en tu vida. De pronto viene un equilibrio dentro tuyo, un ambiente tranquilo en el cual tú sabes que Dios está afanoso, a no ser que tus peticiones están puestas delante de Dios. Por nada estéis afanosos. Cuando vengas circunstancias que tienes que tomar decisiones, pues tienes que aquietarte primero. Primero asegúrate que vayas a la presencia de Dios. Pasa un tiempo en el cual tú vas a adorar a Dios. Tu espíritu va a alabar a Dios, vas a estar en adoración, en comunión con Dios. Y Él transmite hacia ti su espíritu y su espíritu te guía. Toda la palabra de Dios es una guía para ti. Te damos gracias al Señor. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo en el cual queremos conocerte más, saber más de la guía de tu espíritu. Oro, Padre, para que nos dé revelación y entendimiento, ya en esa perfecta pastoía. Señor, haya sanidad, milagro, restauración. En el nombre de Jesús, yo declaro el bien de Dios sobre tu vida. Espíritu Santo, guíanos, que tu almofra llene nuestros hogares. En el nombre de Jesucristo, recibe bendición de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Desde acá de la ciudad de Pachacuta, el pueblo 6 de Abril, estamos trayendo ayuda. Acá de parte de los hermanos de la iglesia, también de parte del hermano Manny Romero, junto con nosotros estamos trabajando para traer un poco de bendición a tanta densidad que acá hay. Así que hemos traído acá un poco de ropa, hemos traído ropa, hemos traído víveres. Entonces vamos a estar filmando para que vean todas las personas que están donando, que quieran ayudar, que estamos enviándolo todo. Bueno, Manny, acá los hermanos están muy agradecidos a la ayuda y que está sin tanto de miedo. Ahí es mi hueso. ¡Gracias! 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 Gracias al pastor, mi hijita está muy bien porque está, él, anteriormente que vino se asustaba bastante No podía dormir, nada, pero ahora gracias a que le ha rezado, le va muy bien. Y duerme tranquila, ya no tiene miedo a nada ya. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. El fuego del amor de Dios. Dice en Jeremías 29, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos, traté de sufrirlo, pero no pude. El amor de Dios es como un fuego que arde en tu corazón, traer ayuda a estas personas que están pasando en este momento circunstancias tan difíciles. Estuvimos ahí en Pachacuti, había niños sin medias, sin guantes, sin gorritos, con un frío terrible. Y realmente que conmovía el corazón. Por eso que animamos a los hermanos, hermanas, amigos que quieran colaborar con este ministerio de ayuda para poder llevarles un poco de alivio. Aunque sea, solo hacemos una vez por semana, los días jueves compramos y los viernes llevamos. También hay personas que están donando, gracias a Dios. Pero realmente es muy poca la ayuda que estamos llevando para tanta gente. Son 300 familias en el pueblo joven del 6 de junio. El Espíritu del Señor nos va a mover a todos para poder dar ese fuego ardiente que quema tu corazón, ese fuego llamado amor. Es para que todos podamos compartir, dar también lo que Jesús dijo. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve frío y me cubriste, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve enfermo. O sea, qué importante saber que todo lo que tú haces por cada persona, por tu semejante, lo estás haciendo por el Señor y lo tomas en forma personal. Por eso animamos que todos podamos contribuir. Hay un teléfono, los que desean participar. Todos los días, viernes, estamos llevando esta ayuda a nuestros hermanos de Pachacute. Las casas son muy precarias. Algunos tienen sus muros, no tienen madera, casas de madera. Otros, he visto algunos que son de calaminas, con huecos por todas partes. Y ahí en el cerro, junto al mar, pues realmente es muy triste esa situación. Y pedimos que todos, con un corazón generoso, podamos contribuir en esta ayuda humanitaria. Nadie sabe lo que puede pasar. Todo lo que tú hagas por una persona va a venir sobre tu vida y sobre tus hijos. Yo recuerdo que cuando era niño, mi madre traía mucha gente a comer en casa. Iba por las calles y traía mendigos, traía gente que no tenía ni qué comer. Y al día, diariamente, 20 o 30 personas comían en mi casa. Regalaba todo lo que tenía. Recuerdo a mi padre que a veces renegaba porque a veces mi madre agarraba su ropa y le regalaba sus zapatos, sus camisas. Mi padre renegaba y mi mamá le decía, ya mordé a un beso y seguía haciendo, mi papá la dejaba. Mi mamá se desprendía de todo realmente. Pero han pasado los años, yo puedo ver el fruto. Donde quiera que voy, donde quiera que van mis hermanos, tenemos abundancia. No nos falta el pal de cada día. He viajado por casi 24 países y hasta que estoy viajando. Donde quiera que voy, aparecen personas que me atienden, miran a los mejores hoteles, a los mejores lugares. Disfruto de lo mejor sin tener dinero, hoy se comprará sin dinero, es cierto. La provisión de Dios es maravillosa. A veces me enfermo de algo y al rato, brún, desaparece la enfermedad. A veces quiero comprar algo y al pronto viene hacia mí, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Nuestros hijos van a cosechar de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros damos. El corazón generoso será prosperado. No hay ninguna condensación para los que están en Cristo Jesús. Andemos conforme al Espíritu de Dios, ese Espíritu de amor, ese Espíritu de ador. Comparte tu pan con el hambriento. Dice la palabra de Dios, echa tu pan sobre las aguas y a cada unos días volverá a ti. Todo lo que haces a sembrar, todo lo que puedes hacer con esos pequeños o esas personas que están ahí, que algunos les ha dado coronavirus, algunos tienen diversas enfermedades, malnutridos, no comen bien. Las personas que hemos estado hablando están desnudos y tienen necesidad de la mantenimiento de cada día. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Tenemos que cumplir nuestra misión, no solamente la parte espiritual, sino también la parte física. Esto es clarísimo en este versículo de Santiago. Y una cosa más que quería conversar y compartir es, estamos hablando del Espíritu Santo y muchas veces hablamos de los dones y nos olvidamos de los frutos. Los frutos del Espíritu son nueve, los voy a mencionar, y voy a hablar solamente de uno. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, de dignidad, fe, manse, dumbre y templanza. Pero el mayor de todos es el amor. Entonces, lo que quería es que vemos que a veces esperamos que Dios, sí, Dios puede hacer todo, pero nos olvidamos que nosotros tenemos que cumplir ciertas partes, cumplir nuestra parte del contrato, de la promesa. Dios dice, yo te daré completa paz si tus pensamientos en mí perseveran, porque en mí has confiado. O sea, hay la parte que tenemos que hacer nosotros para que toda esa plenitud de lo que Dios quiere darnos, venga a nosotros. Entonces, en el amor, recordemos, por ejemplo, nuestros padres, un buen padre. Vamos a hablar de un buen padre. ¿Qué hace el padre o la madre? Cuida a sus hijos, pasa tiempo con ellos. Pasa tiempo con ellos y los hijos van sintiendo ese amor y van sintiendo la corrección, la guía, el cuidado. Los baña, los cuidan, los alimentan, les enseñan, les cantan, juegan con ellos. Y se establece una relación de amor. Cuando nosotros nacemos en el Espíritu, en el momento que recibimos al Señor nuestro Dios, Él está como un padre amoroso que quiere darnos eso. Pero en este caso nosotros, que ya somos personas adultas, la mayor parte, algunos niños grandes, pero adultos, tomamos decisiones porque tenemos libre albedrío. ¿Cómo podemos tener relación con el padre si no pasamos tiempo con él? Pero ese tiempo ya depende de nosotros. En nuestra vida terrenal como bebés, los padres nos dan el tiempo. En este caso nosotros tenemos que acercarnos porque Dios nos da todo su tiempo. Dios está permanentemente con nosotros. No es que se va a trabajar a otra parte, va a conseguir dinero o comida para nosotros. No, Él está con nosotros siempre. El Espíritu Santo permanece siempre con nosotros. Y ese es el tiempo. El tiempo que nosotros invertimos, que estaba conversando tanto el pastor Jorge, de levantarnos, buscar su presencia. Cuando no tenemos toda la plenitud de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no hay que mirar a Dios y echarle la culpa. No hay que mirar al Dios, al mundo y echarle la culpa. Hay que mirar a nosotros mismos. ¿Cuánto tiempo he pasado en su palabra? ¿Cuánto tiempo he pasado buscándolo? ¿Cuánto tiempo le he dicho, Señor guíame tú? O he estado haciendo las cosas por mi cuenta sin pasar tiempo. Una vez en una prédica estábamos en la iglesia. Yo le decía el versículo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué es un pastor? Entonces la gente piensa en Dios como el que te da. Entonces comenzamos con el que me dice, dame, quiéreme, cuídame. O sea, como una oveja. Pero una oveja, no como una oveja guía, sino alguien que pide, pide, pide. Busca a Dios para pedir nada más. En vez de decirle, Señor, aquí estoy. Úsame, enséñame, entréname, guíame. Ahí es donde crece el amor. Y les voy a leer un versículo en las epístolas de Juan que habla sobre qué cosa realmente es el amor. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios y a Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pero ¿cómo vas a guardar algo que no conoces? Ayer estaba hablando con un pastor que me decía, hay tanta gente que lea a Pablo, lea a Silas, lea a Pedro, lea a tantas cosas que lee y no conoce bien los cuatro evangelios. Hay que conocer lo que Jesús dijo. Dijo, mis mandamientos. No estaba hablando de la ley mosaica, estaba hablando de mis mandamientos. Parte, son la ley mosaica, algunas cosas, obviamente. Pero es cómo Él presentaba sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son graposos. Significa que lo que el Señor te pide no es para castigarte, no es para cargarte, es para darte. Es una inversión para cosechar bendiciones hasta que sobreabunden. Nuevamente, entonces, es bueno. Recordemos, el Espíritu Santo está así, listo para enseñarnos y guiarnos, el paráclito. El Padre está listo para darnos. Nosotros estamos dispuestos a hacer nuestra parte para poder recibir lo que ellos quieren darnos y cuidarnos. Meditemos, meditemos en eso. No le echemos la culpa a nadie más. Busquemos en nosotros mismos. Pastor, por favor. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Un padre transmite a sus hijos su Espíritu, porque realmente en la familia, los papás, la mamá, transmitimos nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, la forma como debemos andar en este mundo. Y los hijos reflejan el Espíritu de los padres. Ahora, dice acá que el Espíritu de Dios da testimonio, porque cuando uno recibe a Jesús, tiene comunión con Dios, habla con Dios, orar es conversar con Dios, orar no es rezar, rezar es repetir, repetir, repetir. Acá está también una conversación de corazón a corazón, de espíritu a espíritu. Y cuando estás orando, tienes comunión con tu Padre. No estás hablando con cualquier ser, ni estás hablando con un Dios lejano, estás hablando con tu Padre Dios. Y el mismo Espíritu de Dios, Dios Espíritu Santo, da testimonio a tu Hijo y te dice, tú eres mi Hijo. Y en Cristo Jesús, Él dice, este es mi Hijo amado, en Él yo tengo contentamiento. Él está contento, porque Jesús tomó su obediencia, nos la impartió, tomó nuestra desobediencia y la llevó a la cruz. Y ahora Él es el cordillo que quita el pecado del mundo, y ahora nos ha dado su estilo de vida, su relación con Dios como su Padre, y el Espíritu Santo da testimonio que somos hijos de Dios. Por eso la Iglesia puede decir, Abba, Abba, significa papito, papacito, la forma más tierna de que un niño se relacione con su Padre. Ahora dice, es una convicción que Dios pone en tu Espíritu. El Espíritu nos ayuda, nos da convicción. Por eso convence el pecado del mundo, pero a nosotros nos da convicción de que somos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, somos como nuestro Padre. Nuestro Padre es el mayor dador del mundo. Él dio todo lo que tenía, Él dio a su Hijo único, Jesucristo, para que tú y yo podamos ser salvos, podamos pensar que hay una vida más allá de esta vida. Nosotros nos conformamos a este mundo, en el mundo de aflicción, pero no me conformo a este mundo, soy trasladado al reino de su amado Hijo, soy trasladado a una vida sobrenatural, llena del amor de Dios, en los principios de su palabra, guiado por el Espíritu Santo. Entonces ya no hay temor de lo que este mundo puede hacer o darme, porque mi vida no le pertenece, este mundo le pertenece a Dios. Cuando Jesús vino, dijo, no temáis más nada pequeña, a vuestro Padre le ha parecido daros el reino. En Isaías 48, 17, dice, yo soy Jehová, Dios tuyo, el que te enseña, el que te guía por el camino que ha preparado para ti. El Espíritu Santo te va a guiar, te va a revelar lo que va a venir antes de que venga. Porque no hemos recibido, en 1 Corintios 2, 12, dice, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para saber lo que Dios nos ha concedido. Hablamos de algo que ya está hecho, ya nos ha concedido esta vida maravillosa, esta vida plena, que el mundo no lo entiende, la carne no lo entiende, porque el hombre natural no lo entiende, más al hombre espiritual, el sobrenatural, el Hijo de Dios, está dispuesto para vivirla. La vida es una vida preciosa y poderosa, donde el Espíritu Santo es nuestra guía, donde nos lleva, nos enseña, Él pone nosotros el querer, cómo el sentir, nos amamos unos a otros, desde que conozco al Pastor Héctor y a todo hermano. Hay un amor que digo, caray, cuando te conocí, dice mucho, antes que nacieras, ¿dónde te conocí, Pastor Héctor? En Cristo, en Dios, antes de la creación del mundo, ya nos conocíamos, y ahora que naturalmente nos conocemos, continuamos un amor que ya hemos tenido antes, porque Dios es amor, y Él está en el corazón de todos nosotros, y Él nos guía, y Él nos une, y Él se revela a nosotros como hijos de Dios. Me ha hecho acordar ahorita un versículo, palabras de Pablo, está en 1 Corintios, capítulo 1, que dice, para el mundo, la palabra de la cruz es locura, y a veces las cosas que decimos, si no conoces la palabra, o no la has vivido, te va a parecer locura, pero dijo después, pero para nosotros lo que creemos, no es locura, es poder de Dios, y ese poder es el que está a nuestra disposición, tenemos un poder que sobrepasa cualquier imaginación, Jesús no miente, y dijo, mayores obras haréis porque yo voy al Padre, pero claro, si nosotros tomamos la posición de hijos, y heredos y correderos con Cristo, entonces el límite es el cielo, ¿por qué? Porque nuestro Padre es el dueño del cielo, y de toda la existencia, de todo el universo, ¿qué cosa? No limita, y nuevamente el límite está, en cuanto creemos, recuerden la palabra creer, es introducir dentro tuyo, viene de la palabra pisteo, introducir, creer en Jesús, es creer, introducir dentro tuyo, ¿y cómo lo introduces? Jesús es el verbo de Dios, la palabra, y la palabra viva, la que leemos, que nos ha concedido, y la palabra del Espíritu Santo, que nos guía, amén.